Yo, yo, chica lista en la casa con la bella Ávrica, soltando puro veneno Hoy aquí vengo esta vez a contarte un poco de lo que tú te toparás en mi casa Recuerdo cuando solíamos jugar al fútbol en la calle de pequeño Todo era muy bello, todo transparente, mentes inocentes nos decía la gente Ya que en esos niños se ven que tienen sueños, se mira de pequeños Con un buen consejo de su vida serán dueños Aunque no sabían lo que pasaría, la pinta en un segundo dura y fea se pondría Hoy aquí vengo esta vez a contarte un poco de lo que tú te toparás en mi calle Hoy aquí vengo esta vez a contarte un poco de lo que tú te toparás en mi calle Ahora aquellos niños que solían jugar, a la realidad se tendrán que afrontar Muchas veces en sus casas no habrá pa' tragar, pero con la mente en alto la tendremos que pasar Yo quiero a mi madre y le pido me perdone, y agradezco a Dios que me proteja en mis acciones La vida está dura y la indepesta que arde, así que tengo que ponerme verga por la tarde Salir a la calle, siempre patrullar, para poder mi familia alimentar Puras bolsas de veneno les voy a aventar, esa hierba fresca que les gusta saborear Puro venenito de ese moradito, que con un gallito seguro pegas un grito Ya te la sabes, puros criminales, tú sabes muy bien dónde toparnos en la calle Hoy aquí vengo esta vez a contarte un poco de lo que tú te toparás en mi calle Hoy aquí vengo esta vez a contarte un poco de lo que tú te toparás en mi calle En las calles del INDEB es donde yo ando, ahí seguro que te encuentras al que hizo rondando Y ahora aquí ando con mis carnales, la RGH que me saco de las calles Agradeciendo y siempre sin rencores, fue lo que aprendí de mis antecesores Siempre y por la vida demostrando los valores, así te graduas en el barrio con honores Este es otro día en la calle de mi barrio, fumando, recordando Unos ya se fueron, otros aún estamos, pero siempre disfrutando de lo bien que la pasamos Esta es mi familia, mi pinche INDEB familia Holmes, es el pinche Iquizo